Esta canción se la dedico a todos ustedes con bastante cariño de parte de los almendros cualquier cantidad de alegría de un sentimiento muy profundo que a través del tiempo nosotros seguimos vigentes y me alegra mucho de que todos ustedes estén aquí para poder disfrutar y participar de esta gran reunión musical mis semanas musicales que están en la parte posterior son testigos de todo lo que hemos hecho hemos sufrido para llegar adelante la cumbia peruana que ahora yo le llamo la cumbia comeña me hicieron los almendros bueno ese es mi criterio y como yo estaba chiquito yo hice la cumbia comeña entonces ya me quedé con la comeña y un saludo para Cachicho que el día miércoles estuvo cumpliendo 37 años de aniversario Cachicho, para ti yo estaba chiquito cuando tu me ayudas entonces les voy a dedicar una canción para ustedes que nació de la cartera de los almendros me accidenté ¿sí? ahora cuéntame vida de mi vida yo te quiero, yo te adoro porque tú eres mi tesoro y te amaré toda la vida y si lo que te digo no comprendo porque sigo al mejor de tus amigos yo no he estado comprometida hay que olvidar las penas del alma sentir el calor del amor hay que olvidar las penas del alma sentir el calor del amor ya lo dicen los alentos de siempre los alentos de forma el calor del amor y el calor del amor y si lo que te digo no comprendo porque sigo al mejor de tus amigos yo no he estado comprometida hija de mi vida yo te quiero, yo te adoro porque tú eres mi tesoro y te amaré toda la vida y si lo que te digo no comprendo porque sigo al mejor de tus amigos yo me estoy primitir hay que olvidar las penas del alma y sentir el calor del amor hay que olvidar las penas del alma sentir el calor del amor Estos son los albentros Con mucho cariño Con mucho cariño Para ti Con Chicho Con Chihuahua 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 Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar con los alentos Así es Adiós ¡Vamos! ¡Vamos!